Dedicamos el espectáculo a nuestra amada amiga Mariela Almada, que desde su calidez de persona aportó muchísimo a este grupo humano, más allá de la participación de su hija en el conjunto. Por siempre en nuestros corazones. Agradecimientos a nuestros sponsors, El Perro que Fuma, Superdioma, Marmolería M.G. Rodríguez, Barra Vela, Joyería Arte, Plata, Joyería Plata, Importaciones Calabán, Gas Park, Farmacia Zeus, GSC, Seguridad. También agradecemos a la Casa de Adicapro y Comisión Administradora del Club Fraternidad. Nombre del espectáculo, Hogar, Dirección Artística y Puesta en Escena, Eduardo Utrello. Textos, Eduardo Utrello y Facundo Balta. Dirección de Actores, Camila Parat, Arreglos Corales y Musicales, Facundo Balta, colaboración de Facundo Castro. Equipo de Coreografía, Maximiliano Velo, Santiago González, y Noamí Cromber. Diseño y Vestuario de Maquillaje, Mónica Jeremías. Diseño y Escenografía, Ángel Duarte. Realización de Vestuario, Escenografía y Utilería. Taller de Padres, Madres y Componentes. Organización de Eventos, Jenny Horacio, Flavia, Patricia, Julio, Noelia, Majo, Leticia, Andrea, Karina, Mamá de Fede. Diseño y Logo del Espectáculo, Maura Costa. Lugar de Ensayo, Centro Cultural Fraternidad. Coordinación General, Karina Peralta. Dirección responsable, Leonardo Repeto. Cierra la etapa de hoy, Revista Zafirus. Acá se ven como escaleras Que van de un lugar a otro Enredándose en la luz Que conduce a otro lugar Como en esas azoteas Que me contaban mis madres Saltando de una a otra Deteniéndose otra vez Saltando, siendo libres Y ser uno ya Recuerdos De un tiempo que aproxima Los besos a distancia Un laberinto en vida Y se unen escalones Que conducen el destino Que adiós es sin consuelos Pero nunca fracasos Recuerdos Amor, ya lo decidí Es hora de que conozcan A dónde más pueden pertenecer Además es una edición conjunto ¿Verdad? Es parte de tu historia Y parte de la mía también Ellos merecen saberlo Sabés que te respaldo, Lu Sí, lo sé A veces pienso así Cuando te conocí Estábamos destinadas A tener tres hijos Me parece increíble El destino Juega constantemente Y está preparado para todo Ay, es que extraño tanto ese lugar Solo fueron dos semanas Que estuve ahí Y no puedo dejar de pensar Si yo soy de acá O de allá Pronto va a amanecer Seguro dejará de nevar tan fuerte Hay que levantarlos Y ver si está todo en sus valijas Sí, ya voy Es que verlos así Una se pregunta Y son capaces de encontrarse Tengo que dejar de pensar En esas cosas Aún recuerdo cuando éramos niñas Música Música ¡Gracias! Con esa idea de encontrarnos Las preguntas traspasando el equipaje De alguna identidad, una dualidad Que busca nuestro yo, que tiene otra versión Heredale, dijeron su historia a sus distancias Esperanza de ser y de pertenecer Y sentí, le dijeron, aquello que ella fue Mirando en ese sur, aquello que partió Ese pasado un juego, en ese juego la magia El tiempo es el hogar, el hogar en el tiempo Herencia transmitida, relojes de vidrio De algún carnaval que nunca se olvidó La tierra y la raíz de lo que contaron Males que separan un cielo de cera Transportan tus ideas Viento de nostalgia Mensajes de emoción Es hora de saber quiénes somos, dónde vamos De saber Un mundo reflexiona de su malestación ¿Quién dijo, quién dijo y opinó Que no somos capaces De entender lo que pasó De que hay otro yo Ese pasado un juego, en ese juego la magia El tiempo es el hogar, el hogar en el tiempo La herencia transmitida Herencia transmitida, de lo que se vivió De algún carnaval que nunca se olvidó De algún carnaval que nunca se olvidó De algún carnaval que nunca se olvidó Esa música, esa música la había oído en otro lado La música la había oído en otro lado La música la había oído en otro lado Paralelo a los mundos que creamos nosotros Una idea renace si un deseo la llama Somos pieza de un funde que nunca acabará Somos todos y uno, somos comunidad Y así nos convocan más allá Que conviven nosotros Y pronto a todos Más allá del sonido Donde la magia no se ve Yo voy contigo Tiene el aroma de ese recuerdo Tiene el aroma de ese recuerdo En la visión de tu memoria Esa trampa de quien eres Esa trampa de quien eres Toca la puerta ya y jugar al destino Y contigo estaré Y así nos convocan más allá 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 Que ya ni siquiera sabes cuál, ¿no? Ahí tenés que parar y pensar ¿Por qué pusiste lo que te salió? Porque te salió a algún lado, ¿no? Cuando escribo Es como si Se prendiera la tele y pusiera una película Veo a los personajes No veo a las palabras Y de pronto Tengo la idea de que capaz El personaje tal Va a ser tal cosa Llegar a determinado momento Y cuando llegue ese momento Hace una cosa totalmente diferente Me sorprendo Y sigo para ver a dónde Y yo sabré ¿Quién soy en cada momento? Otra vez divagando Nuestro colega Pascual Dime una cosa Estos seres que entraron ahora ¿De dónde son? ¡Shh! ¡Cállese la boca a usted! ¡No sea bocona! ¿Bocona? Dirás Boca suelta Parla china Boca floja Ellos ni saben dónde están, nena Usted lo sabe Hágame el favor ¿Pasó el tren ya? A ver si trajo mis cartas Permiso ¿Qué carta, Florinda? Mirá que sos mentirosa Mentira La mentira es como un edificio alto Pero traicionero Que se derrumba Y todos decimos Edificio narcisista Narcisista Como Florinda Mirá que hay que escuchar cada cosa ¡No, pero no lo haces, Florinda! Cualquier cosa ¿Qué tren? ¿Un avión, dirá? ¿Qué es un avión? A ver usted ¿Qué edad tiene? No sé Y usted, con la edad que no sabe que tiene No sabe lo que es un avión Yo nunca vi eso ¿Cómo es un avión? Avión Es un pájaro disecado Que te subís a él Y te hace miedo a dejar Ah, como no se tuvo Por él Yo creo que estos que llegaron ahora Hay que mandarlos de vuelta O hay que encerrarlos Para no pagar su peaje ¿Y si los alquilamos? Si no les damos de comer ¡Y un solo caramelo! Caramelo Creado en África Se crea con caña de azúcar Es delicioso Pero en su alto consumo Produce caries ¿Te das cuenta de que viven discutiendo, no? Y mientras tanto seguimos acá Detenidos en el tiempo ¿Pero dónde se va toda esa gente? Ay, esa melodía Alicia Se buscaba en el espejo Como yo me busco hoy Quizás se encuentre parte de nosotros O tal vez solo sueños son ¿Podés bajar de la estrella? ¿No te das cuenta que el avión todavía no salió Y seguís cantando? Siempre en su mundo el sabeló todo Es que ustedes no entienden lo que me pasa a mí No sé de dónde viene esa música que me hace cantar Sí, sí Siempre cantando canciones que escuchaba nuestras madres Mirá que sos alcahuete, ne Ay, y vos, Leo Nunca me prestás atención Ay, con la facilidad que tenés para la música Nada te conmueve Nunca me querés acompañar Estás todo el día con ese celular ¡Conmueve! Mirá que hablas adornado, nene Le voy a decir a mamá Le voy a decir a mamá ¡Ay, córtenla! A vos te digo Leonardo Celito Lindo Rodríguez Peralta Y a vos Ugarfilo José Gervasio Antonio ¿No se dan cuenta que cuando estoy nerviosa Me vienen como ganas de bailar y de cantar? Gracias, Karen Uy, no la dejan ser a una, vos Igual no creo que llegue al avión Está complicado Tan positivo como siempre, vos Ojalá podamos viajar a la tierra de nuestras madres Conocer a nuestros abuelos y tíos A esos amigos que nos contaba mamá No queda otra que esperar Vengan, siéntense Vamos a ver si el vuelo sale o no ¡Venga! ¡Soy la mayor! Mayor solo por un año Está bien Hay que juntarnos El frío en las noches de Granada se hace sentir Y siento al esperar lo que encontrar o ya imaginar Otro lugar me acuna con melodías La mesa de silencio de amor recuerda risa es Espacio de manos que ya perduran es Extraño Es como si hubiera otra voz que me canta a mí Ay, ¿decís que podrán entender lo que le quería transmitir? Ay, no te compliques No es bueno atosigar a los hijos Ellos van a sacar sus propias conclusiones No me mires así Vamos que ya te hice la comida Mi mano se eleva concordante Es la urgencia en mi corazón Entre los cielos y las preguntas Conocer dónde es que voy yo Es tiempo de mirar Alrededor verás que nadie pide esta voz Alrededor verás que todo es parte ¿De quién soy? Alrededor verás que nadie pide esta voz Alrededor verás que todo es parte de esta voz Alrededor verás que todo es parte de esta voz Alrededor verás que nadie pide 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 esta voz Alrededor verás Alrededor verás que nadie pide esta voz 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 Y nos juntamos, nos amamos y luchamos para estar, y luchamos para estar en libertad ¡Libertad! 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 Tengo un hogar que surge en las veredas, lleno de identidades de aquí y de allá Maravilla de ideas y de fronteras, y que sea lo que venga Todos esos amigos del mundo miremos, diferentes e iguales para soñar Animarse a lo que no te animas a hacer, y que sea lo que venga ¡Vamos con la despedida! Y lo que quiero hacer, que sea, y lo que no, por algo será En esa identidad construyendo y sembrar, y que sea lo que venga Animarse a lo que no te animas a hacer, y que sea lo que venga No te animas a hacer, y que sea lo que venga Y lo que deseas, y lo que venga No te animas a dejar como también. Y lo que quiero hacer, que sea lo que venga Y que sea lo que venga Venga, Zapiru, lo que, venga ¡Suscríbete al canal! Más fuerte el aplauso, sí, para estar despidiendo Revista Zafirus Se bajó del canario, para decirlo así, Revista Zafirus